Buenas noches, qué bueno que nos acompañan en esta emisión de noticias y mucho más. Es un placer acompañarles esta noche por Nairobi, Viloria, yo soy Jessica Roswell. Y es Carleta Hernández, agradecidas de que ustedes inician este fin de semana informándose con nosotras. Representantes del sector salud insisten en la necesidad de que diversos centros de salud puedan realizar las pruebas del coronavirus y no solo el Laboratorio Nacional Doctor de Filló a fin de agilizar los diagnósticos de pacientes sospechosos. Mientras que por tercera ocasión se reunió este viernes la Comisión Nacional para el Seguimiento del Virus. Jessica Soriano nos amplía. Para el Colegio Médico, la descentralización de recursos en hospitales y laboratorios es indispensable para prevenir y atender la pandemia. A pesar de que el ministro mantiene su posición, nosotros seguimos insistiendo que se debe de masificar la prueba, o sea que debe descentralizarse del Laboratorio Nacional. La prueba todavía, por órdenes o por conveniencia científica, todavía va a estar restringida solamente en el Laboratorio Nacional. El planteamiento sobre las pruebas surgió en la reunión que sostuvo este viernes la Comisión de Seguimiento del Coronavirus, donde algunos sectores también pidieron valorar la suspensión de vuelos desde España, Italia y Francia. Ya en los Estados Unidos parece que la situación se está complicando, o sea, todo dependerá del movimiento del virus en los próximos días en esos países. Ante la incertidumbre que ha generado la rápida propagación del nuevo virus por el mundo, cuando las autoridades insisten en el reforzamiento de las medidas preventivas. Se están reforzando algunos hospitales en salas de aislamiento para prevenir que hayan nuevos casos. Lo que estamos es reforzando todas las medidas de seguridad que, conforme al protocolo del Ministerio de Salud Pública, se nos ha instruido. El ministro administrativo de la presidencia habló sobre la preocupación de moradores en los alcarrizos, que piden que la zona sea intervenida por las autoridades de salud, ya que Horaida Heredia Díaz, quien dio positivo a coronavirus, había estado de visita en el sector. Según representantes de esta Comisión Nacional de Seguimiento al Coronavirus, todos los días se ofrecerá una rueda de prensa para dar detalles de la evolución de los pacientes con coronavirus, además de las medidas preventivas que adoptan las autoridades para prevenir la propagación del virus. Jessica Soriano, Noticias S.I.N. Y ante la expansión de la pandemia, las autoridades sanitarias prevén la repatriación a partir de este sábado de cientos de estudiantes dominicanos. Mientras el Hospital Militar Ramón de Lara será destinado de forma exclusiva para atender pacientes con síntomas del COVID-19, Wilkin de la Cruz se encuentra en vivo desde el Palacio Nacional con las informaciones más recientes. Adelante, Wilkin. Muchísimas gracias, Jessica. Buenas noches. Hace unos instantes el gobierno, continuando dando seguimiento a lo que es el coronavirus en República Dominicana, informó que entre las medidas adoptadas recientemente están que el próximo lunes y martes estará suspendida la docencia en República Dominicana para desinfectar los planteles educativos públicos y privados. Esta disposición será adoptada luego de que el domingo los planteles serán utilizados para la celebración de las elecciones municipales de este 16 de este mes. Igualmente, el gobierno informó que ha adoptado otra serie de medidas a los fines de mantener la calma en la República Dominicana. De acuerdo a lo que informó el ministro de Salud Pública, hasta el momento en República Dominicana hay 119 personas que han sido de alguna manera contactadas por esta situación. 13 de ellos están ingresados en el Hospital Ramón de Lara, 25 están en espera de resultados, 40 ya dieron resultados negativos y 5 continúan que son los que dieron resultados positivos a las pruebas del coronavirus. Igualmente, las autoridades informaron que con respecto a las elecciones del próximo domingo no hay ningún peligro en acudir a ejercer su derecho al voto. Sin embargo, hicieron algunas recomendaciones que debe implementar la Junta Central Electoral, como por ejemplo, mantener al menos un metro de distancia entre cada uno de los votantes. Vamos a escuchar lo que dijeron las autoridades en la rueda de prensa que acaba de concluir. Queremos garantizar a la población que es seguro acudir a ejercer su derecho al voto en las elecciones extraordinarias municipales pautadas para este domingo 15 de marzo, adoptando las medidas de prevención recomendadas sobre los estudiantes dominicanos en España. Hay 800 becados por el Mesí quienes empezarán a retornar al país a partir de mañana sábado. No tenemos casos comunitarios de coronavirus. El virus no está circulando en el país, así como no hay transmisión local. El hecho de que se llame una pandemia no significa que esté vinculada a la gravedad de la enfermedad. La pandemia se declara por los datos anteriores, por el incremento de países afectados. Otra recomendación de las autoridades a la Junta Central Electoral es que si alguna de las autoridades que participarán en las próximas elecciones tiene síntomas de gripales, sean sustituidos antes de iniciar las elecciones pautadas para el próximo domingo e iniciar a las 7 de la mañana. Esta noche a las 10 tendremos detalles de esta rueda de prensa. Scarlett, pasamos al estudio. Muchas gracias, Wilkin, por toda la información. Mientras autoridades de Migración y Salud evaluaron a dos italianos que luego de llegar a Punta Cana desde Francia, pretendían viajar a Haití por la frontera en Dejabón. El demor a la propagación de la pandemia en la zona fronteriza provocó el desplome de las ventas en el mercado nacional. La instrucción que hay, que todas esas personas que vienen de esos países que están afectados, se observa el protocolo de lugar a través de los médicos, hacen el chequeo rutinario y luego se procede. Así es, ya tú lo puedes ver, no hay nada, no hay circulantes, no hay clientes. Según el corresponsal César Montesinos, también fueron instalados personal de salud y militar que estarán en los puntos fronterizos para brindar atención a quienes muestren síntomas sospechosos del virus. Continuamos con el tema abarrotado. Se encuentran algunos supermercados debido a que la población ha comenzado a abastecerse de los principales productos de la canasta básica luego de que el coronavirus fuera declarado como pandemia. Hay artículos que han resultado insuficientes ante la demanda de los clientes como algunos detergentes que han sido recomendados por las autoridades para prevenir la enfermedad. Vladimir Núñez se encuentra en vivo desde un centro comercial de la avenida Winston Churchill. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Pues gran parte de la población ha decidido abastecerse de alimentos, así como de los detergentes como el cloro y el jabón han sido los más demandados luego de que la Organización Mundial de la Salud fue declarada, declarar el COVID-19 como pandemia a nivel mundial. Pudimos observar en los diferentes recorridos que hicimos por supermercados, específicamente de la avenida Churchill, que algunos tramos estaban vacíos, sobre todo de los enlatados y detergentes como el jabón de cuava y cloro, entre otros. Vamos a escuchar algunas declaraciones de personas que fueron entrevistadas esta mañana. Aunque ha habido un aumento de demanda en los últimos días, nuestros productores y nuestros suplidores, y nosotros como supermercado vamos a garantizar el abastecimiento correcto en los próximos días. Ciertamente ha sido una sorpresa para nosotros, pero igual estamos preparados para recibir a nuestros clientes y tenemos suficiente producto. Gerentes de algunos supermercados han manifestado que ciertamente algunos espacios se encuentran vacíos debido a la demanda de algunos productos, pero señalaron que tienen bastante esos artículos, o sea, que tienen suficiente para la demanda de la población. Lo que sucede es que debido al espacio del supermercado, o sea, la gran cantidad de personas que se encuentran en los supermercados, pues ha sido un poco difícil poder reemplazar estos artículos. Es toda la información que tenemos en estos momentos. Retorno contigo al estudio. Gracias, Vladimir. Y continuando con el tema, un joven que había difundido a través de las redes sociales un supuesto caso de coronavirus en el Hospital Provincial de Monteplata fue sometido a la justicia por la difusión de noticias falsas. Así informó este viernes el director de ese centro de salud. Al ser citado por la Fiscalía, Yeris Miguel Herrera Santana se retractó y ofreció disculpas. Dijo que no tenía intención de hacer daño ni al Ministerio de Salud ni a la población. El presidente estadounidense Donald Trump declaró este viernes emergencia nacional debido al coronavirus, una medida que permitirá desbloquear hasta 50 mil millones de dólares en fondos fedelares para ayudar a los estados y localidades de ese país a combatir la enfermedad. El mandatario dijo, para dar rienda suelta al poder del gobierno federal, hoy declaró una emergencia nacional, dijo Trump. Durante una rueda de prensa en la Casa Blanca, el presidente calculó que Estados Unidos tendrá 1,4 millones de test disponibles la próxima semana y 5 millones en el plazo de un mes. Aunque dudó de que tantas pruebas puedan ser necesarias. A partir de mañana, el gobierno español decretará el estado de alarma en todo el país durante 15 días con la meta de frenar la expansión de la pandemia, anunció este viernes el jefe del gobierno, Pedro Sánchez. Detalló que con esta decisión, el Ejecutivo centralizará la toma de decisiones y podrá limitar los desplazamientos de los ciudadanos, así como el cierre de establecimientos y empresas y la intervención del Ejército. Superaremos esta emergencia amparándonos en el Consejo de la Ciencia y apoyándonos en todos los recursos del Estado. Pero también es seguro que lo conseguiremos antes y con los menores daños humanos, económicos y sociales posibles si lo hacemos unidos y cumpliendo cada cual con nuestro deber. Durante su alocución, Sánchez pidió a las personas mayores y con enfermedades crónicas protegerse al máximo y evitar a toda costa los contactos y la exposición en espacios públicos. Estas y otras informaciones usted las puede ampliar en nuestro canal de YouTube como Noticias S&N 24 Horas. A partir de la medianoche de este viernes volverán a bajar los precios de los combustibles, así informa el Ministerio de Industria y Comercio. La gasolina premium se venderá a 210 pesos con 90 centavos por galón para una rebaja de 11 pesos, mientras la regular costará 194 pesos para una disminución de 10 pesos con 50 centavos. El gasolina regular se venderá a 150 pesos con 40 centavos por galón, baja a 11 pesos con 20. El óptimo se venderá a 162 pesos con 30 centavos, disminuye a 10 pesos con 80. El gas liguado costará a 82 pesos con 50 centavos para una rebaja de 10 pesos con 60 centavos por galón.